El próximo 29 de agosto iniciará en Tuxla Gutiérrez el primer torneo nacional de fútbol meta a través del programa Rescate de Espacios Públicos de la Sedatu en coordinación con el exseleccionador Jesús Ramírez. Isaac Torres tuvo una aceptable participación en el Grand Prix de Rusia al pasar a la segunda ronda en la división de los menos de 68 kilogramos donde sucumbió ante Vladislav Arbeti de Moldova en Punto de Oro. Daniela Guillén no asistirá al Panamericano Juvenil de Taekwondo a celebrarse en próximas fechas en México al perder ante Ashleaf Arena de Chihuahua en la división de los más de 68 kilogramos. Cafetaleros de Tapachula asumió su segundo descalabro consecutivo en el torneo de Copa MX al ser goleado en Ciudad Universitaria por los Pumas. Chiapas Jaguar recibe esta noche en el Estadio Víctor Manuel Reina a los Alebrijes de Oaxaca en partido correspondiente a la Copa MX. Luego de casi un año, Javier Chicherito Hernández reaparece en un partido oficial con la camiseta del Manchester United en la victoria ante el Brujas de Bélgica.